Oye, saludos para Jimmy Ramos y Jaime Ramos, de parte de Compare Julio, de Ciudad Victoria. Les gusta mucho este corrido. Ahí va este corrido, muy especialmente. Para ellos, esto que dice, y se llama, Juan Ramos. ¡Ahí le va! Y hoy no más, mi gente. Si se la sabe, nos ayuda a cantarla fuerte. Que se oiga hasta Monterrey. Jefe de Nuevo Laredo, que pronto se le olvidó. Y andamos de pateros, hace tiempo usted y yo. Ganándonos el dinero, traicionando a la nación. Hoy porque trae uniforme, y trae la ley en sus manos. Se olvida que yo fui el hombre, que una vez le dio la mano. Cuando la lancha en que andaba, se volcó y se andaba ahogando. Y subele, mi gente, que se escuche. No me recuerde el pasado. Ya tengo mucho dinero. No me importa el contrabando. Ahora tengo muy buen puesto, te iba a llevar prisionero. Pero te prefiero muerto. Y échese un grito. Sabe que estoy desarmado, de eso no tenga pendiente. Con morir me había soñado, en las manos de un valiente. Y que ganara otro grado, que luciera ante su gente. A su pistola hecha mano, matándolo a sangre fría. Cayó bien muerto Juan Ramos, y en su rostro se veía. Como que se estaba riendo, de lo que nunca creía. Luego que ya lo mató, se quedó muy pensativo. Y se apuntó al corazón, también pegándose un tirón. Para que quiero la vida, si he matado a un gran amigo.